Cecilia Bozicio, como flamante, directora del Museo y Archivo Histórico, ¿qué representa la Semana de Silvio y Carlos Gessel? La Semana de Silvio y Carlos Gessel es muy importante para los museos de Villa Gessel porque son fechas importantes para nuestra historia y decidimos este año reeditar esta semana. Es una iniciativa que se hacía hace varios años y la recuperamos justamente para que la comunidad tenga la posibilidad de participar y acercarse más a estos dos personajes, podríamos decir que son fundamentales de nuestra historia. Ni hablar Carlos Gessel, el 11 de marzo iniciamos la semana por el aniversario de su nacimiento, es nuestro fundador, siempre hay cosas para descubrir de su vida y luego el 17 de marzo, la fecha del aniversario del nacimiento de su padre Silvio Gessel. Durante toda la semana hubo actividades y el objetivo es ese, que la comunidad se acerca y conozca más respecto a estas dos personas que es parte de nuestra historia y parte de nuestra identidad que son los ejes en los que estamos trabajando. Bueno, ¿y cuáles son los puntos más salientes para destacar y si las hay, expectativas a futuro con la teoría de Silvio? Bueno, los puntos más salientes es que justamente cada propuesta que hacemos desde el documental que se estuvo proyectando de Carlos Gessel, pasando por las muestras que se van a poder ver durante un tiempo más, una actividad sobre arte y ecología y también las jornadas dedicadas a Silvio Gessel específicamente, la aplicación de su teoría económica, es lo que veníamos diciendo, que la comunidad se pueda apropiar de nuestro patrimonio, pueda conocer más de la vida y obra del fundador y de su padre y las expectativas es que esto siga creciendo. En otros años en que se hacía esta semana, por ejemplo, se han inaugurado las salas de Silvio Gessel que ya están instaladísimas en el chalet. Bueno, ahora ya teniendo esto, el desafío lo que se hace es seguir incrementando el patrimonio, seguir reconstruyendo nuestra historia, seguir buscando alternativas para que la comunidad participe y seguir entre todos construyendo nuestro patrimonio y nuestra identidad Gesselina. Gracias por ver el video.